3, 2, 1, GO 허�raba ofrecí mi propia alma Yo comprengo lo que sientes entregar todo lo que quieres Tengo a alguien que me ha quedado Te dejes de ganarme Es el amor lo que me permite eliminar me a todo aquel que en mi camino me hace estorbar AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA C Business Acaso Empiezas con la locura Continuar equivocada Ya tú no estás por encima de él No pasarás amor Ya tú debes encontrar Tiempo atrás, yo solía amar ¿Qué pasó? ¿Qué mal salió? Yo elegí el matar o morir Entra en razón, esa no es una buena opción Cuando tienes algo que proteger, sacrificios no te ofrezcan Mastratos no crees que habrá, solo uno podrá ganar Te demostraré cuán determinada yo estoy Aaaaaa Si realmente dijiste de amarlos por razón Para matarlos pues el amor no es solo experiencia Es la razón de tu existencia Mis palabras fueron falsas, confundir lo que anhelaba Sin pensarlo los mataba, genocidio realizaba Objetivos hay batallas que arrepiéndese así Tendrán sus sueltes, muestran genocidio no es tarde para un reinicio La alma necesitaba, por eso ya se faltaba Ya se grababa, no nada deseándose recordarán Si tu creces o bastaba más, te haces ser oxidada Te sentiste ilusionada, mereces ser olvidada Toma por ser The River 3, 2, 1, go O muy mal por ti sin suerte, seré quien te enseñe la muerte en este mundo Si no matas, serás el que morirá ¿Quién eres tú? Exactamente porque a mí no es el río que te hablas Tu alma yo, que es lo que quieres aparentar Lo que hay que hacer, tu vida única de su amor Todo aquello de su ser, será lo que avancaré Si Si amor Mis palabras no son pastas, diré todo si hacen falta Por todo lo que yo amaba, ofrecí mi propia alma Yo comprendo lo que sientes, entregas todo lo que quieres Tengo a alguien que me atraiga y no te deja de ganarme Es el amor lo que me permite eliminar a todas Que el que ni quién míos no me ha de estorbar Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa La locura continuar equivocada Ya tú no estás por encima de en ello Pasarás a un rato, debes encontrar Tiempo atrás Yo solí amar ¿Qué pasó? ¿Qué mal salió? Yo elegí El matar o morir Entra en razón Esa no es una buena opción Cuando tienes algo que proteger Sacrificios puedes ofrecer más datos No, ves que habrá Solo uno podrá ganarte y demostrar El cuán determinada yo estoy Ah Si realmente quisiste amarnos No hubo razón para ir a matarlos Pues el amor no es solo experiencia Es la razón de tu existencia Mis palabras fueron pasos Confundí lo que anhelabas Y como los noticabas Y no que yo realizaba Objetivos hay batallas que arrepentirse Así que gracias pues después del genocidio No es tarde para un reinicio La calma me criticaba Por eso te dio que falta ya llegada Abandonaba Y nunca recordaba Si tú crees que no bastaba Más te haces cero Si no te sentiste ilusionada Merece ser olvidada Mi dada